aquí no hay baños solamente ahí en la iglesia quieres ir? usted quiere el pipí? vamos a buscar el asiento más bonito ah no, si es por el lado es por aquí no, pero es esta la suya? esta? como ahí está el asiento de la grada no hay problema pero permítame que le voy a dar la mano ah va, no es el que me cholle los dientes aquí va vaya mamá vaya ahí está vaya en este voladito nos vamos a ir a pasear ahí para allá ay 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 si lo fuimos primera vez en la vida y lo que no camina y lo que no es un nadar pobrecito no hay cargo de chaleco ah carga carga va yo si quiero ponerme uno con el calor no es recomendable va quiere usted el chaleco vamos por donde vamos si ahorita si nunca yo en mi vida he visto una bocana no ni yo hasta hoy nos lleva la bocana la bocana y aquí queda el estéreo va el estéreo estero la bocana es algo diferente mira miren no hay agua no de ahí salimos vaya ajá ajá ahí vamos por parado lo podemos ir parado lo podemos ir no agarrar esta cortina aquí vamos vamos para una bocana para una sí que pachito esta vez y esto salió sin planearlo porque hubiera sido planeado hubiera traído sujetador fue sin plan qué bonito nos han traído de paseo los sentimos me siento bien turista hoy sí lo sentía bien turista lo sentí por ahí le voy a gustar los ritmos oiga quedó trampado ya es que está pachito es que está pachito es que está pachito es que está pachito no 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 para bombo está bien si el pesor se venga por acá vaya pues paremos ya estamos delante nosotros fíjate tranquilo que no lo bate el pánico el cúnico ahí vamos ujú vamos a estar otra vez y porque ya va a agarrar todo me cate hasta aquí ya está más hondo hasta ahorita y yo miro y luego la mochilita cuando regresemos va a estar lleno así dije que ya cuando regresemos va a estar lleno vamos a conocer la bocana ¿cómo se llama la bocana? la bocana del zapote ah la bocana del zapote vamos a conocer el que divide barres de Santiago y garita palmera ah el que divide barres de Santiago y garita palmera así que nos vamos a dar este tour en lancha a conocer el 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 como la bocana del zapote el que divide el barres de Santiago y la garita palmera ahí está ahí vamos ay mira que bonito se ven aquí vamos vamos a ir a ver tiene que un lugar bonito dice que un lugar es un restaurante bonito así dicen nunca le hemos visto de todo bonito de todo bonito para que vea yo aquí le decía a la tía morena que quería que viniera vamos a aquí le decía a ver los cocodrilos no me acuerdo si venimos con la tía venimos no 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 venimos no ajá ahí está pero con un título su esposa ajá pero con la tía no venimos miren aquí andamos ve y todo esto está reseco pero cuando vengamos todito este agua ya vienen de turistiar ellos salud vaya ahí la agüita topel ahí está ahí está ahí está un montón de punch a la orilla del río del río del manglar esto no miren la playa ahí miren los flamingos las garza no son flamingos flamencos que son garza o flamingos garza garza están más bonitos también ajá esto es garza buscando pescado andamos un tonto gran paraíso las chácaras yamay mira miren ya vamos a llegar donde hay más agua mira por allá damos esta curva garza garza cocos yamay aquí dice maury que llamaba flamenco no vaya no si es que lo llevamos a todos ustedes bien bonita es que para los cocodrilos es aquí no allá está el área ellos ya han visto muchos cocodrilos dicen pero es que ahí es la área miren de los cocodrilos si uno quiere ir allá se mete ahí está la regla para respetar esa es la área ese cocodrilo no sale de ahí usted porque no son miles pero no salen porque los tienen bien comidos tal vez por eso no salen bueno gente aquí hoy si nos vamos saludo a la prima la prima verdad saludo a la prima estamos aquí en la barra de Santiago aquí en la barra de Santiago usted uno vive entre el campo la ciudad el turismo el mar playa bocana ríos bosques y de todo usted aquí tiene mil cosas en un mismo lugar en esta área donde vive la dinablog 503 porque yo soy vecina de la barra de Santiago no crea que no mire 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 que belleza que pájaro que raro que bonito ay que bonito ahí va ahí va salúd es del gobierno es no por eso no lo digo salúd porque es del gobierno Mauri es propiedad nacional es nuestra propiedad está chiquiando porque nosotros somos el país nosotros somos el gobierno así que no tenemos nuestra propiedad no lo digo salud ni nada y este muchacho que anda agarrando usted y este muchacho que agarra ah concha ah vaya conchita para los cocteles ah allá va mire ve nuestra propiedad ve la del gobierno cuidando la zona la área como se llama aquí como se llama la zona verde la zona que ajá ah va a ver ay está que bonito esta maravilla de paseo que nos hemos andado dando con nuestros suscriptores de Arizona gente mire donde nos andan paseando bien bonito turistean ellos y turisteamos nosotros porque otros somos vecinos de aquí pero creen que nunca habíamos venido gente ay no qué barbaridad hoy vamos a venir más seguido por venir a dar a ver la bocana es un precio no importa cuántos pasajeros vengan por ir a ver los cocodrilos otro precio ajá ahí está la bocana el zapote y ahí tú una escuela ve por aquí él sabe a ver un lagarto dice sí ya lo ha visto como tres veces por eso está acercando este LH ah no hombre por aquí y este no come gente no este es amigo este se ha criado con los humanos ah no se ve vamos a ver dice que hay un lagarto que se sale para acá no no ah ah está shhh ahí está Mauri ahí está ahí está ahí está ahí está vengan a bañarse cállate 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 qué grande está de gratis mire vi de gratis vimos este una hembra dice huela como si pero no se mueve usted no es peligrosa no ellos ellos es que ellas acusan y esos huevos o tienen huevos por ahí y nacieron los lagartillos y se murieron los tres antes que se lo hallaran los delato los del gobierno que los lleva a la zona de ellos a la zona protegida y a ellas no la pueden llevar a la adulta no no se los come si la quieren agarrar ah vaya mira ahí viene él mira para que la volvamos a ver mira ahí lo lleva no hubo necesidad muchas gracias usted esto fue increíble nos hizo ver un lagarto para que vean que si hay y allá en la mera zona protegida hay un gran montón que se me hizo no la veo ahí está ahí está la cabecita ah sí ahí está ahí está una piedra ahí está ahí está ahí está tiene cueva allá verdad aquel pero mire no es nada enojada no se mueve tira la chancla no 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 tira el teléfono no hombre no hombre no fregués ay qué bonito muchas gracias usted que nos la dio a ver mire qué bonito vaya mira maury y vos deje que le tiremos la chancla para la gente que vive ahí es peligroso y los niños usted y la gente que vive ahí hasta la calle sale a veces y ahí está atravesada hasta la calle sale a veces dice imagínese allá hay unos niños que están trabajando dios santo para que vean maury nos dejaron ver miren ajá a la lagarta oye maury ajá y ahí le toman fotos él la sube y todo y después presentar y salió de vuelta para el estero vaya imagínese muchas gracias por el baño ah vamos a decir porque le dejó tomar la foto imagínese si si baña gente y está cerquita de ahí están complicadas maury imagínese que yo usted y vengamos hombre ajá mira este cómo va huelule mira ve vaya babosada cómo va zumbado ese le estorba la vida ese muchacho ay no mire mire es pura mire esto y lleva un tronco ya ya se vive ay no 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 no